Hola a todos y bienvenidos al decimocuarto episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de Antonín Borsak. ¡Vamos allá! Y como siempre decimos, lo primero es lo primero y este 2022 no va a ser diferente. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Pau Hernández de Santa María! ¡Feliz año nuevo, David! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a mi programa! Gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí un año más. Me han renovado el contrato. Estoy contento de decirlo. Sí, hemos renovado. No como Mbappé. O sea, no. Igual que Mbappé, que pinta mal, ¿eh? Después de... Ha sido una negociación muy dura entre las cuatro partes implicadas en el caso. Aquí no hay dragones, nadie sabe... O sea, aquí hay dragones, nadie sabe nada. Estirando el chicle y Conocimientos Musicales. Hemos renovado todos para una temporada más. Sí, sí. Todo el equipo ejecutivo. Exactamente. Y estamos muy contentos de seguir con vosotros un año más. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año nuevo! Antes de empezar a hablar de Borsak... Bueno, va a acabar la sintonía y vamos a poner la... Bueno, vamos a poner música de Borsak en general. Pero quiero hablar de los cambios que va a haber esta temporada, no, este año nuevo, que tampoco van a ser muchos. Los lunes, miércoles y viernes van a seguir igual y los jueves van a seguir parecido, pero va a haber un pequeño cambio. En la medida de lo posible, y siempre que los calendarios cuadren y el tiempo cuadre, intentaremos los jueves traer un invitado especial, pero no a nivel de entrevista. Simplemente, pues, otro colaborador o tertuliano a Conocimientos Musicales para que los tempos que corren en ese momento en el que hablamos de noticias y de actualidad, pues, pueda haber otra persona dando su opinión. Y aparte, cada semana haremos uno o dos juegos, depende del tiempo que tengamos, con esa persona para que sea algo más distendido y algo que también vosotros podáis jugar en vuestras casas. Así que, si te parece bien, escuchamos un poquito más de lo que estamos escuchando ahora y pasamos a hablar de Antonín Borsak. Y lo primero, Pau, ¿tú qué opinas de Borsak? ¿Cuál es tu punto? Opino que es un compositor un poco incongruente, porque se escribe de una manera muy diferente a la que se dice. ¿Sabes? No conozco un caso en el que el nombre del compositor se escribe de una manera y se diga de otra tan distinta. Hombre, en Richard Wagner a mí me rompe también, ¿eh? Claro, pero yo conozco la pronunciación del alemán porque, como sabes, soy casi guete en cuanto al idioma. No, pero en el checo... Una mezcla entre guete y Ángela Merkel, estás ahí. Te pareces un poco a Ángela Merkel, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Un poquito, sí, un poquito. Madre mía. La cara así es redondita. Ya, ya. Pues eso, que el chico me pilla un poco a contrapié y no acabo de entender por qué DWRAK es Borsak. ¿WO? ¿Dónde lo has visto tú? He dicho W, quería decir V normal, sí. Esto es uno de los juegos de los jueves, ¿eh? A ver, es que se me va a dar muy mal. Pero la R tiene una especie de acento que yo creo que es la R-SAC. Pero bueno, sin más. No vamos a hablar de Navidades, ¿no? Por lo que veo. Al ser 17 de enero, igual ha pasado ya dos semanas. No vamos a hacer ninguna mención. No, no. El concierto de Año Nuevo bien. ¿Tu cumpleaños bien? Sí, muy divertido en familia y tal, así que no se puede pedir más. Yo lo he pasado, por desgracia. He tenido mala suerte. Sí, pero bueno. Bien, estamos todos bien, o sea que perfecto. Vamos a seguir con el podcast, que estamos fuertes y a tope de este nuevo año. Porque hemos comido muchos polvorones. Efectivamente, mucho mantecao. Antonín Borsak, de nombre completo Antonín Leopold Borsak, mucho Leopold en el mundo de la música, si lo piensas. Nació el 8 de septiembre de 1841 en Bohemia, actual República Checa, y murió el 1 de mayo de 1904 en Praga. Además, fue el primer compositor bohemio que alcanzó el reconocimiento mundial, destacado por convertir el material folclórico en música romántica del siglo XIX. Tendríamos por ahí también a Smetana. Estaría por ahí andando, que es de la misma época. Pero bueno, se considera que Borsak es el primero. Si lo piensas, yo lo estaba pensando antes de que nos pusiéramos a grabar. Y es que yo creo que Borsak seguramente es el primer compositor que si tú le preguntas a alguien que esté poco metido en el mundo de la música, le preguntas por un compositor que no sea francés, austríaco, alemano o italiano, yo creo que sale. O sea, como decir de... Ni ruso. Claro, ruso. Como de un país poco... Yo siempre he creído que era ruso, hasta hace tampoco muchos años. Te lo prometo, ¿eh? No, pero ¿sabes lo que quiere decir? Sí, sí, sí. Como que de los compositores de países que no son potencias musicales, yo creo que son el mejor o el más famoso por lo menos. Hombre, ahora mismo bohemia no tira mucho a día de hoy. Y la República Cheque tampoco, por otro lado. Bueno, el pequeño Antonín, que podría ser casi familiar mío, por cierto, el hermano mayor de nueve hijos que tuvieron sus padres, o sea, el hermano mayor de nueve hermanos, conoció la música muy prontito, en la posada de su padre y en sus alrededores. Y de joven se convirtió en un consumado violinista, contribuyendo a la música de aficionados que acompañaba los bailes de las parejas locales. Aunque se suponía que se convertiría en carnicero y posadero como su padre, que también tocaba la cítara, por cierto, el chico tenía un talento inconfundible para la música, que fue reconocido y fomentado, como en la mayoría de los casos de los compositores que vamos viniendo en general. Igual ha habido otros que, como no se fomentaron, pues no llegaron muy posiblemente a la fama. Cuando tenía unos doce años de edad, ahí en el 1853, se trasladó a Zlónike para vivir con unos tíos y comenzó a estudiar armonía, piano y órgano. Durante los tres años que pasó en Zlónike escribió sus primeras obras, concretamente sus polcas, de las que escuchamos una de ellas. En 1857, da un poquito para esta voz, ¿eh? Un perspicaz profesor de música, comprendiendo que el joven Antonín había ido más allá de sus modestas capacidades para enseñarle, convenció a su padre para que lo inscribiera en el Instituto de la Música de la Iglesia de Praga. Allí, Borsak completó un curso de dos años y tocó la viola en varias posadas y con bandas de teatro, comentando su pequeño salario con algunos alumnos particulares, para los que precisamente escribió esta polca para los estudiantes de Praga, que se titula así. La década de 1860 fue una época muy difícil para Borsak, que no tenía ni tiempo ni medios, ni siquiera papel y piano para componer, pero esto no le frenó, ya que hacia 1864 yacían en su escritorio dos sinfonías, una ópera, música de cámara y numerosas canciones. Las variadas obras de este periodo demuestran que su anterior inclinación por la música de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert se fue tiñendo de la influencia de Richard Wagner y Franz Schubert. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que estamos escuchando, por cierto, es el cuarto movimiento, si no me equivoco, sí, el cuarto movimiento final de la primera sinfonía de Borsak. Me lo decía Pavo ahora con los micrófonos apagados. Se conoce muy poco lo que no son la octava y novena sinfonía de Borsak, lo comentaremos un poquito más adelante, bueno, casi al final, pero es verdad. Se programan poquísimo y tampoco, no sé, se habla muy poco, supongo, bueno, el estudioso en Borsak seguramente las conoce perfectamente. Si no vaya miedo al estudioso, ¿no? Pero el público en general, pues la verdad es que yo mismo, vamos, apenas tienes conocimiento, pero es que no lo has oído en casi ningún concierto, ¿no? Y este tipo de cosas. Es titulada, por cierto, sobre el nombre de Las campanas de Zlónic, la ciudad en la que vivió, a la que se trasladó, Las campanas de allí, pues bueno, le inspiraría para esta obra. ¿Te has fijado que muchas veces hago comentarios muy interesantes con los micros apagados? Sí, luego lo tengo que recordar. Sí, sí, muchas veces pasa. ¿Qué más chico es esto, no? Ojalá tener otro micrófono para cuando apagamos el normal, ¿no? Hombre, todo esto lo puedo desmutear luego, en realidad, pero bueno. Hay veces que no es tan... que nos hace un favor que el micrófono esté apagado. Sí, sí. Entre los alumnos a los que Borsak dio clases a lo largo de la década de 1860, se encontraban las hermanas Josefina y Ana Chermakova. El músico se enamoró de la hermana mayor, Josefina o Josefina, pero ella no correspondió a sus sentimientos. ¡Oh, pobrecito! La angustia de su amor no correspondido se expresa en Cipreses de 1865, una serie de canciones con textos de Gustav Pleger-Moravsky. En noviembre de 1873 se casó con la hermana menor, ya que no pudo con la menor, Ana, pianista y cantante. Los primeros años del matrimonio de los Borsak estuvieron marcados por las inseguridades económicas y la tragedia. Ana había dado a luz a tres hijos en 1876, pero en 1877 los había enterrado a todos. ¡Qué desastre! A los tres, sí. Tres de tres, ¿eh? O sea, vamos, impresionante. Sin embargo, en 1878, dos años después de esos trillizos, dio a luz al primero de los seis hijos sanos que la pareja criaría junta. Los Borsak mantuvieron una estrecha relación con Josefina, la hermana mayor, o sea, la cuñada de Borsak, y el hombre con el que finalmente se casó, que, hombre, yo también lo hubiese preferido frente a Borsak, ya que era el conde Baclav Koenig. Un conde frente a un compositor con problemas de dinero. Pues, hombre, yo qué sé. Mucho tienes que crear compositor. Son de mejor partido, ¿no? Sí. Tras varios años de visitas regulares, compraron una casa de verano en el pequeño pueblo de Visoca, donde Josefina y el conde se habían instalado. Y desde entonces pasaron allí todos los veranos. Norway, ¿y una casa de Maldonado? No, no. No, no. Windows, nap demain. Sí, and the finish. NOE. Por cierto, se dice que varias de las obras de ese periodo estuvieron compuestas en la casa esta de verano, un poquito como Mahler, como hablamos. Yo creo que les gustaba relajarse, voy a componer, voy al lago en bolas y voy a componer un rato. Claro, porque es que la ciudad, quieras que no, pues te atosiga. Eso es, es más difícil inspirarse en Praga o en la ciudad donde vivían en ese momento que en medio del campo. También es verdad que yo lo pensaba mientras lo escribía. ¿Cómo se tomaría su mujer que primero estuviese enamorada de su hermana? Bueno, pero eso pasa un montón de veces. Sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas veces. Y que luego vaya ahí de visita. Seguro que fue idea de borsa. Vamos a mudarnos a esta zona que es muy bonita. Bien cerca, ¿no? De tu hermana, bien cerca. O sea, yo lo hubiese matado. Bueno, no, matado no, pero vamos. Tú es que acabas enseguida. Es decir, sumamente la mujer no era tan mal pensada. En 1875, Borsak recibió una beca estatal del gobierno austríaco. Mira, un beca, como nosotros, Pau, ahí, de mantenidos. Que le puso en contacto con Johannes Brahms, ni más ni menos. Con quien entabló una estrecha y muy, muy, muy fructífera amistad, sobre todo para Borsak, más que para Brahms. Brahms no solo le dio valiosos consejos técnicos, sino que también le encontró un editor muy influyente. Y fue con la publicación por parte de este editor de los dúos moravos para soprano y contralto, y las danzas eslavas famosas para dúo de piano, con lo que Borsak atrajo por primera vez la atención mundial hacia él y hacia la música de su país. La admiración de los principales críticos, instrumentistas y directores de la época siguió extendiendo su fama en el extranjero, lo que llevó naturalmente a triunfar aún más en su propio país. En 1884 realizó la primera de sus diez visitas a Inglaterra, donde el éxito de sus obras, especialmente las corales, fue un motivo de orgullo constante para él, aunque solo el Stabatmatert de 1877 y el Tedeum, que escucharemos por cierto ahora cuando me calle de una vez en 1892, siguen figurando entre las mejores obras de su género, como mencionaremos más adelante. En 1890 obtuvo un triunfo personal en Moscú, donde su amigo Piotr Iltschaikovsky le organizó dos conciertos. Al año siguiente fue nombrado doctor honoris causa en música por la Universidad de Cambridge Escuchamos el Tedeum. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una especie, como ha dicho Pau, un escándalo, porque hay muchas cosas aquí. Y sí que es verdad que suena un poquito la melodía de Bob Esponja. Y hay cuatro notas descendentes, no sé si alguien más se ha dado cuenta, pero sí. Bob Esponja ya llegó, Antonín Borsak ya llegó. Claro, es un plagio en toda regla. De Borsak a Bob Esponja, clarísimamente. Se conoce que le gustaban a los niños, no, no se ha dicho que tenía seis hijos o no sé qué. Se conoce que lo veía en el Niquelodio. Claro, y dijo, hostia, qué buena melodía. Pero esto no se cuenta normalmente. Se equivocó, se equivocó. Como aquel, tú sabes el chiste ese de que va un tío a un edificio de oficinas y dice, oye, ¿es aquí el examen de jardinería? Y dice, no, se ha equivocado de planta. Y dice, joder, pues empezamos bien. Y encima las flautitas también suenan por a... Es un poquito como Bob Esponja. Vamos a seguir hablando de Borsak, más que de Bob Esponja. Borsak aceptó el puesto de director del recién creado Conservatorio Nacional de Música de Nueva York en 1892. Ojo, nada más crearlo le nombraron puesto de director en el conservatorio. Y aunque encontró muchas cosas que le interesaban y le estimulaban en el entorno del nuevo mundo ese de las Américas, pronto empezó a echar de menos su propio país y regresó a Bohemia en 1895, tres años después tan solo. En los últimos años de su vida compuso varios cuartetos de cuerda, poemas sinfónicos y sus tres últimas óperas. Escuchamos parte de su poema sinfónico titulado Ondina, el duende de las aguas, compuesto en el año 1896, justo después de venir de Estados Unidos. Aunque déjame que diga antes de escuchar esto, que me parece que podemos encontrar la razón de él irse a los Estados Unidos, a hacer fortuna allí, porque a otra cosa no es hacer fortuna, porque solamente le pagarían mucho dinero. En que él, por ser de la nacionalidad que era checo, tenía ciertas dificultades a la hora de ser reconocido, yo creo, por un público, o por la crítica alemana o por la crítica austríaca, digamos, los países más dominantes musicalmente, que estaban hacia el redondo, porque hemos visto que igual en Inglaterra sí que lo valoraban más. Pero le costaba, yo creo, entrar un poco más en toda esa academia, en ese mundo... En el juego. Sí, correcto. En el juego de Alemania, de Austria y tal. Y seguramente por eso decidió marcharse allí, también para probarse a sí mismo, ¿no? Porque ya que no me dan oportunidades por ser checos, es un racismo de manual, pero es así. Pero el racismo es... Es discriminación por su etnia, ¿no? No, pero es verdad, seguramente se prefería poner a un alemán de profesor de composición que ponerlo a él. Simple hecho de que él era un checo de un pueblo perdido de la poemia, no sé dónde, y eso. Nada, pues que podemos encontrar las razones de que se fuera allí por... Y encima era feo, o sea que... Bueno, tampoco era muy guapo. No sé, no le pongo cara. No verán en pantalla, no sé si ahora, pero en general pondremos fotos del Borsa, que entonces podrán verlo, pero vamos, guapo, guapo, guapo... Lo que sería una belleza, ¿no? No era. ¿Te parece bien...? Un adonis. Sí, un adonis, un duende de las aguas. ¿Te parece bien que para ver cómo era Borsak me pongas el duende de las aguas, el poema sinfónico, y seguimos hablando? Pero no era su apodo, ¿no? El duende de las aguas no es Borsak. No, 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 no era su apodo, era un poema sinfónico que compuso. Lo escuchamos. Bedrich, es metana. 17 años mayor que Borsak, ya había sentado las bases del movimiento nacionalista checo en el ámbito musical, pero a Borsak le correspondió desarrollarlo y ampliarlo en una impresionante serie de obras que rápidamente alcanzaron la misma popularidad que las de sus grandes contemporáneos alemanes. Las razones de la popularidad de Borsak residen en su gran talento para la melodía y en el carácter checo, deliciosamente fresco de su música, que ofrecía un bienvenido contraste con el material más pesado de algunos de sus contemporáneos europeos. ¡Gracias! Estamos escuchando, por cierto, las ocho danzas eslavas. Bueno, en este caso estamos escuchando la séptima de Borsak. Nada más fresco y bohemio que esto ahora mismo que podamos traer. Es que en realidad hablar de Borsak nos sirve para entender un poco lo que es el fenómeno nacionalista musical que se produce no solamente en Bohemia o en la República Checa, sino en muchos otros países a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Y es que si bien el primer romanticismo y el clasicismo de la mano de Beethoven y de muchísimos más autores proclama la música como algo universal que tiene que aplicar a todas las personas por igual y todo este tipo de ideales, el nacionalismo rompe de alguna manera con eso en el sentido de decir que queremos hacer música para la gente que la entienda, la gente de nuestro país, de nuestra nación de alguna manera y con eso reivindicar las naciones históricas y tal en una época políticamente muy conflictiva y que la música de alguna manera sirve para representar todas estas cosas. O sea, yo creo que nunca antes en la historia, hasta Borsak en su país, List en el suyo, los rusos por supuesto en Rusia y tal, se ha pelado tanto. Los italianos también, españoles tal. Se ha pelado tanto a la población llana en la música como a este momento. Aquí ya empiezan a destacar más, como estrellas puras en general fuera del nacionalismo al que representan. La fluidez técnica de Borsak y su abundante inspiración melódica le ayudaron un poquito a crear una producción amplia y variada, ya que al final esta imaginación que tenía melódicamente hablando, tan bohemia por otro lado, tan característica y tan fresca como ya hemos dicho y como estamos escuchando, pues le ayudó no solo a crear mucho sino que fuese muy muy distinto porque nos encontramos desde esto mismo hasta después que escucharemos su novena sinfonía o sus cuartetos y quintetos que tiene de cuerda o de cuerda con piano. Es muy 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 distinto. Óperas, poemas sinfónicos, en fin, piezas para piano. Sí, sí, sí. Es impresionante. Conciertos que ya hablamos. La religiosa. Es que de todos los palos tocó un poquito. Un poquito, sí, sí. De otros tantos mucho, quiere decir, nueve sinfonías es como el culmen que tienen que tener todos, las nueve sinfonías que las tienen que tener escritas. Compuso, como ya hemos dicho, en todos los géneros musicales y dejó obras que se consideran clásicas en todos ellos, prácticamente. Con la posible excepción de la ópera, eso sí. Todas las sinfonías de madurez de Borsak son de gran calidad, aunque solo la sombría sinfonía número séptima, número siete, perdón, en re menor de 1885, es tan satisfactoria en su estructura sinfónica como musicalmente. Hay que explicar, que aquí hay bastante controversia, que las sinfonías de madurez de Borsak se conocieron durante mucho tiempo como de la número uno a la cinco. Y es que había escrito otras cuatro sinfonías anteriores que dejó sin numerar. De ahí la confusión. Desde entonces, sus nueve sinfonías han sido renumeradas desde el orden tradicional hasta su orden real de composición. Esa uno a la cinco han pasado a ser de la cuatro a la nueve. Por eso muchas veces, cuando vemos la novena sinfonía o la octava, de repente viene cuarta o quinta sinfonía. Porque es que no se tiene en cuenta que después se cambiaron otra vez. La más famosa, sin ninguna duda, de la obra de Borsak en general, de su sinfonía número nueve, en mi menor. El nuevo mundo, ¿no? Desde el nuevo mundo. Ah, desde el nuevo mundo. From the New World Symphony. Escrita en 1893. Y yo, bueno, es mi opinión, yo creo que sigue siendo su obra más conocida en parte, sin duda, porque se pensaba que estaba basada en los espirituales afroamericanos y en otras influencias adquiridas durante sus años en Estados Unidos. De ahí el título que le dio, por lo que la gente cree que está inspirado en eso. Por eso antes he hecho el chistecito de cuando se fue al nuevo mundo de Estados Unidos. Perdón, si alguien me lo ha entendido. Aunque esto puede ser cierto hasta ciento punto, la música también es característicamente bohemia en sus temas, aunque parezca que no. Sin embargo, la sinfonía número nueve no es en absoluto superior a la sinfonía número seis en re mayor o a la sinfonía número ocho en sol mayor de 1889. Y, de hecho, es menos característica del compositor que estas otras obras. Así es. Vamos a escuchar brevemente uno de los momentos más conocidos de la historia de la música en general. Estoy hablando del comienzo del segundo movimiento de la novena sinfonía de Antonín Borsak, que ya lo escuchábamos en el podcast que hablábamos de lo boe cuando mencioné al corno inglés. Y dejo ahí. Y lo dejo ahí. Y después, al final del episodio, os dejaremos con el tercer movimiento de su octava sinfonía, para que intentéis diferenciar esto que acabamos de mencionar sobre el estilo más bohemio de Borsak en una y en otra de las sinfonías. Escuchamos primero el segundo movimiento de la novena sinfonía de Antonín Borsak. 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 Además de todas las obras mencionadas anteriormente, Borsak también cuenta con varios conciertos en su obra. No hace falta mencionar sus dos famosos conciertos para violonchelo, aunque sí que es verdad que el segundo, en sí menor, quizás sea el más famoso. Su concierto para violín o sus obras concertantes, tanto para violín y para cello. Lo de la belleza de las melodías de este hombre es una cosa exagerada. Es de este tipo, yo qué sé, como Schubert, como Albanberg también escribe melodías muy bonitas. Nada más que Schubert, las melodías. Es verdad que Schubert es una cosa exagerada. Pero que son estos compositores que tienen gracia, tienen habilidad para... Para componer, ¿eh? No, che, no para componer, pero para escribir frases y melodías bonitas, jolín, que no es tan sencillo de hacer, pero que tienen esa... Es un lope de Vega de la música. Exactamente. Inventía, porque hay otros compositores que no les pasa. Escriben bien música por otros motivos, pero justo Borsack, por ejemplo, lo hace muy bien en cuanto a las melodías. Y por eso está agradecido escucharlo, ¿no? Porque a todo el mundo nos gusta escuchar... Es verdad que armónicamente también es muy bueno. Pero, por ejemplo, tenemos a Schumann, que melódicamente también era muy bonito, pero la armonía de Schumann sí que es otro rollo. O sea, va más allá de lo que puede ir Borsack. Pero es verdad que Borsack contrarresta esa quizá falta de, a veces, instrumentación, porque tampoco suele ser una salvajada, con esto tan bonito y sencillo, por otro lado, que estamos escuchando. O sea, aquí hay solo maderas, por ejemplo. Habrá hay corno, flauta, clarinete y poco más, y no hace falta más por lo bonito que está haciendo el resto. Si te parece bien, quiero que pongas la pista número 11, no quiere decir qué es, y vamos a hablar un poquito precisamente de lo que vamos a escuchar. Música A pesar de que su trabajo en este medio es a veces excesivo, la música de cámara de Borsack es también de gran calidad. El quinteto para piano en la mayor, que es, por cierto, del cual estamos escuchando su cuarto movimiento, es una de las glorias de la música de cámara. Y los cuartetos de cuerda, Opus 51, 105 y 106, el sexteto de cuerda, Opus 48 y el trío Dunki, Opus 90, también ocupan un lugar destacado. Y los analizaremos cuando lleguemos eso de los cuartetos. En algún momento los cuartetos de cuerda de Borsack son... Maravillosos. Maravillosos, sí. Formidables. Formidables, formidables. Como bien ha dicho Pau, y lo hemos mencionado anteriormente, las obras corales tan populares cuando aparecieron por primera vez, han sufrido el destino de la mayor parte de la música coral de finales del siglo XIX. Es decir, abandonarse. Aunque el Stabat Mater de 1877 y el Tedeum de 1892 se encuentran entre los mejores ejemplos de su clase, como ya hemos mencionado. La ópera siguió siendo el único medio que se mostró reacio al genio de Bohemia, pero cabe destacar que, por si queréis tener un ejemplo, su ópera titulada Rusalka, del año 1900, es maravillosa. También para que la tengáis por ahí de referencia. Muchas de las obras más atractivas de Borsack se encuentran entre sus misceláneas menos ambiciosas. Entre ellas están las danzas eslavas y otros duos para piano, las variaciones sinfónicas, las vagatelas, las canciones gitanas y el Esquercho caprichoso de 1883, que también es muy bonito. Me gusta muchísimo el Esquercho caprichoso. Cabe destacar, por último, también un Requiem que escribió en el año, no sé por qué, en el año 1890 y estrenó en el 81, dirigida por el propio compositor. Estamos diciendo que murió en el 1904 y ya compuso y dirigió su Requiem en el 1890, o sea, 10 años antes de morirse, casi. Pero, ¿cómo se explica esto de que lo publiquen en el 90 y lo estren en el 81? Perdón, me he equivocado. Ah, vale, es un horror aquí de… Sí, sí, sí. No, no, es mío, es mío. De imprenta, es un horror de imprenta. Sí, sí, de imprenta. Vale. ¿Escuchamos? Ahora escuchamos el Requiem, efectivamente. De hecho, escuchamos el Dies Irae del Requiem. ¡Gracias! 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 Algunos críticos han considerado que los principales defectos de Borsak son un estilo demasiado discursivo y repetitivo, ocasionales errores de gusto y una debilidad de diseño en sus obras más grandes. Sin embargo, como yo tampoco soy compositor, no me voy a poner a quejarme de Borsak. Y estos defectos no tienen importancia si se tiene en cuenta la asombrosa fertilidad, como ya hemos dicho, de sus melodías y la sencillez y la franqueza con la que logra sus objetivos. Es una manera muy sencilla pero muy eficaz de conseguir el objetivo de crear música bonita y representativa de su país en la mayoría de los casos. Como puede deducirse de su música, Borsak tenía una personalidad bastante atractiva. Era un hombre de familia humilde y profundamente religioso, de gustos sencillos y gran amante de la naturaleza. Nada más que decir, más que me ha gustado bastante este podcast, acabamos con Prokofiev y hemos empezado con Borsak, no nos hemos movido mucho. Un poquito, eso sí, hemos ido un poquito hacia el oeste, pero tampoco muchísimo. Pero un podcast que tenía ganas de hacer y que, bueno, ya nos lo hemos quitado de encima, aunque podremos entrar más en profundidad en cosas concretas de Borsak. Y tanto y tanto, porque, bueno, como hemos intentado explicar en el día de hoy, pues es un compositor que, además de tener un papel decisivo en el desarrollo del nacionalismo musical, de su patria y de su tierra, pues además fue capaz de ir más allá, ser un compositor conocido a nivel mundial, hoy en día reconocido como uno de los compositores más importantes de esa segunda mitad del siglo XIX. Y nada más, pues que eso habremos intentado demostrar en el día de hoy. Ahora nos vamos a dejar con el tercer movimiento de la octava sinfonía de Borsak, uno de los momentos más bonitos que he podido encontrar de Borsak, pero no porque me haya costado encontrarlo, sino porque tiene muchos momentos bonitos, pero de los más bonitos que he encontrado. Y nos vemos el miércoles con Una cosa rara, el jueves con Alguien en los tempos que corren y el viernes con Jazz Viernes. Así que nada más que añadir, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos el miércoles. Os dejamos con el tercer movimiento de la octava sinfonía de Antonín Borsak. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!